Música Amarte, no único que quiero, solamente amarte Amarte, amarte, lo único que quiero, solamente amarte bien Amarte en el final, sin medida y sin dolor, es amor Si me besas sin control, es amor Si me besas sin control, es amor Amarte, amarte, lo único que quiero, solamente amarte bien Amarte, amarte, lo único que quiero, solamente amarte bien Me has perdido la cuenta, tanto soñarte y pensarte Y cuando te das, me da vuelta, vuelvo a pensar cada vez Amarte, amarte bien, amarte bien, amarte bien Amarte bien, amarte bien, amarte bien Amarte, amarte bien Amarte, amarte bien Amarte bien